¡Aplausos! 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 Bueno, es parte que ya получилось, no lo que hicimos más, que no nos quedó. Sigo viendo el metal, hoy voy a derrochar sin guerra y mitad. Un paso más de dev stunning, de la policía, ... Yo estoy haciendo un remedio y eso consuma en lo que siento', Y vuelvo a abrazar mis pies, no se me grita el saludo Hoy, hoy me pararé de mi seriedad Y me fue en la que le gustó Ya no pienso en ganar, hoy no debía Hoy, hoy me pararé de mi seriedad Hoy, hoy me pararé de mi seriedad Y me fue en la que le gustó Ya no pienso en ganar, hoy me pararé de mi seriedad Hoy, hoy me pararé de mi seriedad Hoy, hoy me pararé de mi seriedad Hoy me pararé de mi seriedad Hoy, 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 hoy me pararé de mi seriedad